Hola a todos, soy Borja Catanesi, soy de Valencia y tengo 22 años. Los últimos tres años los he pasado viajando por toda Europa, tocando mi guitarra por las calles y viviendo una experiencia inolvidable con la furgoneta, conociendo amigos, músicos, y ha sido increíble. No habría sido lo mismo sin todo vuestro apoyo, por supuesto. Me habéis comentado los vídeos, compartido, siempre estáis ahí pendientes y estoy muy agradecido, así que muchas gracias. Estoy haciendo este vídeo porque quiero compartir con vosotros algo muy importante para mí, que va a ser mi primer disco y es un proyecto que me motiva muchísimo y necesito vuestro apoyo para sacarlo adelante. Voy a abrir una campaña de crowdfunding, que crowdfunding es una forma de llevar un proyecto a cabo gracias a la colaboración de la gente, es decir, antes de grabar el disco os podéis ayudarme a conseguirlo comprando una de las recompensas que ofrezco en la página web de Lule, como bolsas, camiseta, CD, descarga digital... Ahí podéis ver todo y mucho más. Voy a sacar un disco que seguro que os gustará, así que muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos pronto por las calles.